Ahora tengo el agrado de presentar a nuestra directa compañera Ana Lorena Andrade, quien a ustedes les va a informar sobre los pasos a seguir para obtener pasantías y el proceso de selección en la CNT. Posteriormente daremos paso al ingeniero Richard Morán con el tema Sistemas de TV satelital. Damos la más cordial bienvenida a María Lorena. Buenos días, estimados. Para mí es un gusto traerles esta información que compete con la gerencia de talento humano de nuestra empresa. En el caso de ustedes, tal vez la mayoría sean estudiantes, pero igual les vamos a compartir esta información para cuando ya ustedes terminen su carrera. Los concursos de mérito y oposición, que son los que se manejan a través de las empresas públicas, son concursos abiertos que se publican en todas las páginas web de las empresas del estado. En nuestro caso tenemos la página www.cnt.gov.es. En esa página se publican periódicamente todas las vacantes y los concursos que estén abiertos. En el caso de que a ustedes les interese, ustedes deberán ingresar a nuestra página web, irse a la parte donde dice, a lo que dice sobre la CNT, y verán una parte acá abajo, donde dice oportunidades de trabajo, que dice concursos abiertos. Una vez que ustedes den clic sobre esa opción, les van a salir todos los concursos que estén a la fecha abiertos y cuáles son los perfiles que buscamos, la remuneración, los documentos que deben de presentar, etc. Los clientes que deseen aplicar a cualquier concurso convocado por la CNT deberán presentar indiscutiblemente los siguientes documentos. Oda de vida actualizada, copia de los títulos académicos certificados por la CNCI, copia de cursos de capacitación, copia de certificados de experiencia laboral. En la mayoría de los casos requerimos que sí pongan el teléfono de la empresa donde hayan trabajado anteriormente. El formulario de oferta de trabajo, que lo descargan desde la misma página web al momento que ustedes hagan un concurso, les da la opción de descargarlo. Y el certificado no estar impedido de hacer cargos públicos que lo inviten a hacerles. Eso es en el Ministerio Litoral que salen ese certificado. Ese es un certificado que piden todas las empresas estatales porque es lo único que sirve para nosotros poder verificar que ustedes no tienen impedimentos de trabajar en una empresa pública. Inhabilidades y prohibiciones. Si la declaración de no tener impedimentos por parentesco resultar es falsa, constituirá causal para la terminación de las relaciones de trabajo, cualquiera que sea la fecha en que se descubra la falsidad sin prejuicio de las acciones judiciales a que haya lugar. En el caso de personas que siete compañeros de trabajo de una misma gerencia guardia, decidieran contraer matrimonio, deberán allanarse a que uno de ellos sea cambiado a otra área donde no se mantenga la incompatibilidad funcional y o salir de la empresa si no cabe dicha solución. En cuyo caso no se considerará la institución o despido interpestido. Eso es por el caso de las personas que ya hayan sido contratadas al momento de la entrevista. Si se les pregunta si ustedes tienen algún parentesco con alguna persona que trabaja en nuestra empresa. Si ustedes declararan que no y posteriormente se descubrieran que sí tienen un dicho parentesco, a eso se refiere a lo que dice prohibiciones dentro de los artículos de nuestra empresa. La fase del proceso se basa en el reclutamiento, la calificación de fase de méritos, fase de oposición, la toma de pruebas y las entrevistas y la consolidación de resultados. Todos estos resultados también son publicados a través de nuestro portal de la CNT. Por ende, les indica siempre que todos estos concursos son totalmente transparentes. Ustedes pueden ver las calificaciones suyas y del resto de concursantes. El periodo de pruebas se entiende cuando ya ustedes han sido contratados. Los servidores públicos de carrera que ingresen a la empresa se sujetarán a un periodo de prueba en 90 días, después de lo cual, en breve evaluación de desempeño, se emitirá el nombramiento definitivo. Para los obreros se celebrará contrato de trabajo a plazo fijo con un periodo de prueba en 90 días, debiendo realizarse la evaluación de desempeño para su continuidad. Nuestra empresa tiene dos modalidades de contratación. La primera es obreros, que son las personas que trabajan directamente como técnicos integrales, técnicos de operación, que son choferes y mensajeros. Y lo segundo somos lo que comprobamos los servidores públicos de carrera, que son los cargos de analistas, jefes, analistas de diferentes áreas, asistentes, etc. Para lo que requiere, lo que se refiere, por ejemplo, a las prácticas estudiantiles. Las prácticas estudiantiles están enfocadas en fomentar el desarrollo de futuros profesionales. CMT, en un convenio con entidades educativas reconocidas por el Ministerio de Educación y Consejo de Educación Superior, ha desarrollado un sistema de prácticas estudiantiles a nivel intermedio y superior. Dicho convenio stipula claramente que no existe relación de dependencia alguna. Hacemos énfasis en dicha parte, ya que normalmente se acerca a nosotros a preguntar si las prácticas dentro de nuestras empresas son remuneradas o reconocidas económicamente. Bajo ningún concepto, en las empresas estatales no tenemos remuneración sobre dichas prácticas, tampoco lamentablemente podemos reconocerles de transporte ni alimentación. Sin embargo, siempre hacemos reconocimiento a que el hecho de que ustedes estudien, por ejemplo, carreras técnicas y puedan lograr hacer prácticas dentro de una empresa como CMT, les da a ustedes también mucho valor agregado a un futuro. Y posteriormente, cuando ustedes quieran participar, también pueden mencionar que hicieron sus prácticas estudiantiles dentro de la empresa, lo cual al momento de la entrevista les va a servir muchísimas conferencias. Para lo que son prácticas estudiantiles, los principales requisitos son una solicitud del rector o coordinador de pasantías de su universidad, dirigida a la administradora de la agencia regional 5, la ingeniera Wendy Rodríguez de Arán, la copia de su cédulo y certificado de votación, la copia del seguro contra accidentes y la copia de póliza vigente de dicho seguro. Esto aquí es sumamente importante también. Lamentablemente hay muchos estudiantes que cumplen con el resto de documentos, pero no poseen una póliza de seguro contra accidentes, nosotros poseemos una empresa de servicios y de operación donde estamos en constante riesgo de trabajo, por así decirlo. No podemos cubrir tampoco a los practicantes en este tipo de riesgos que podrían contraer y por eso exigimos que ustedes tengan una póliza de seguro contra accidentes. En el caso de las universidades, la mayoría de ustedes sí las tienen, a veces lo desconocen a estudiantes, pero la verdad es que las universidades sí no tienen estos seguros para los estudiantes. Ustedes lo que deben hacer es acercarse directamente a su rectorado y solicitar que se les emite una copia de dicha póliza donde conste que ustedes están cubiertos y que la póliza está vigente. Hay muchos estudiantes que llegan y dicen, no, mi universidad definitivamente no tiene seguro contra accidentes, nosotros no tenemos un seguro. Les hemos dicho también a los estudiantes, les hemos puesto el conocimiento que hay aseguradoras, no voy a dar el nombre de una de ellas porque sería hacerles curiosidad, pero hay aseguradoras que emiten seguro por un periodo de seis meses o de un año a los estudiantes, de tal manera ustedes por un pequeño monto, porque realmente es un valor bastante módico, pueden asegurarse por el periodo de tiempo en el cual ustedes vayan a realizar sus prácticas, ya sea seis meses, tres meses, un año. El periodo de tiempo en las prácticas dependerá directamente del estudiante, ya que dependiendo de su horario de universidad, ustedes podrán decir, nosotros podemos hacer cuatro horas diarias, seis horas diarias, dos horas diarias, al momento tenemos un estudiante que solamente puede dos horas de un día en la mañana, tres horas en la tarde de otro día. Nuestra empresa en ese sentido no tiene problema de acomodarse a su horario de universidad. Realmente nuestra intención es poder ayudar a ustedes para su desarrollo profesional y a la vez poder beneficiarnos con sus conocimientos dentro de la empresa. Así que el horario que ustedes tengan de estudios, de una vez les despego por si acaso la duda, realmente no es un impedimento para que ustedes puedan realizar las prácticas. Las partes de operación de nuestra empresa incluso tienen periodos rotativos y normalmente se extienden en bordadas nocturnas, así que ustedes pudieron hacer las prácticas en periodo de tarde o noche. Los perfiles principales, perfiles estudiantiles que buscamos para las prácticas son estudiantes de últimos semestres o que estén ya egresados en ingeniería en electrónica, telecomunicaciones, electricidad, ingeniería en sistemas o afines. Esto después requiere la parte técnica. Tampoco tenemos impedimentos en que hayan estudiantes de otras carreras que desean hacer sus prácticas estudiantiles en el área del mercadeo, en el área de comercial, talento humano incluso. Para lo que son los perfiles profesionales, para el caso de los regresados, como pueden ustedes revisar ahí, tenemos los principales perfiles realmente solo para referencia de cuáles son las carreras que ustedes deberían estar estudiando o cuáles son los perfiles que nosotros buscamos dentro de la empresa en cuanto a las carreras y cuáles son las certificaciones que pueden leer en la parte inferior de cada cuadro, que solicitamos como capacitación indispensable para los diferentes cargos. Es importante que ustedes conozcan que para los concursos abiertos que nosotros hacemos, esa información es inamovible y es totalmente estricta. Nosotros no podemos decir que ustedes cumplen como ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo, pero no tienen una certificación CCNA o de servicio al cliente. Lamentablemente, si no cumplen con ambas cosas, no han gustado un perfil. Les hago también mención en esto, ya que sí hemos notado que hay muchas personas que participan en concursos y posteriormente se acercan a la empresa a preguntar por qué no han calificado, si son ingenieros del sistema, pero no tienen la certificación en las capacitaciones. Ese es el motivo por el cual no califican. Nosotros para los perfiles que ustedes están viendo, que son en este caso uno de los más importantes, ya les digo, tienen que calificar tanto como el perfil académico como el perfil de las capacitaciones o de la distribución. Creo que, sí, yo creo que eso es todo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cuanto a lo que son prácticas o concursos. Buenos días, disculpe. Nosotros en la carrera de ingeniería telemática habíamos los cuatro CISCO. ¿Para aplicar a un concurso de ley tenemos acá los certificados SNA de CISCO o con lo que nos den la carrera es suficiente? Ok, CISCO y SNA nosotros los covalidamos de igual forma. Si leíste por ahí alguno de los perfiles SNA, pero tiene la certificación CISCO, te sirve de igual forma. Siempre y cuando tengan el carnet donde indica que han recibido las 240, 280 horas que tienen de cada, los van viendo como por módulos, ¿verdad? Si es parte del contenido académico, no es convalidado dentro de las certificaciones. Porque normalmente, por ejemplo, en uno de los perfiles tú viste que dice atención al cliente. Digamos que la atención al cliente es 40 horas. Si tú estás estudiando marketing, yo sé que tú has visto en alguna de las materias la atención al cliente, pero eso es parte del contenido académico. Es muy diferente el contenido académico que las capacitaciones extras que suman un plus a tu perfil. Si son certificaciones que ustedes ven por la universidad y la universidad sí les emitió o sí les sacó a través de las convenios con las universidades, los carnets, las certificaciones, sí, sí los puedes aplicar. Buenos días, mi nombre es Giancarlo. Banchón, una vez que hayamos reunido todos los requisitos, ¿a dónde tenemos que acercarnos para practicantes? Primero tienes que enviar la carta firmada por tu director de pasantías a la ingeniera Huerta Rodríguez, que es nuestra gerente regional. Posterior a que nosotros recibamos ese documento, el dicho documento tiene que estar anexado a tu hoja de vida. Es importante que lo anexen. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a tener de contactar a ustedes. Si ustedes me mandan una solicitud y no está tu teléfono, tu correo electrónico, dónde puedo ubicarte, al momento que yo detenga la aprobación para que venga a hacer las prácticas, si no anexas en tu hoja de vida, no tengo como contactarte. Entonces, cuando tú envías el primer documento, que es esta solicitud de vida de la gerente regional, con tu currículum, una vez que es aprobado, se demora a veces tres, cinco días, dependiendo de la disponibilidad de la gerente también. Una vez que ya ha sido aprobado dicho documento, nosotros procedemos a llamarte. Tú te acercas a la oficina, te indicamos a dónde tienes que acercar, a qué horario, y te entregamos otro documento que va firmado por tu director de estas entidades, o por el director de la carrera, y por ti. En dicho documento dice que tú tienes una póliza de seguros, y en ese documento nosotros indicamos cuál es la póliza de seguros que tú tienes, el número de tu póliza, y también es una declaración donde tú dices que estás cubierto por un seguro contra accidentes, y que estás de acuerdo en hacer las prácticas sin esto tener una relación de dependencia con el precio. Una vez que tú te llevas ese documento y lo traes firmado, ya tienes toda la documentación completa, y de ahí ya se demora, ya te digo, dependiendo del día, de la fecha en la que estés presentándolo, y de la disponibilidad que tengamos de practicar, que es también, se demora unos tres días más, en el periodo de una semana, por así decirlo, estaría tú ya ingresando a la empresa. Es importante también que en la carta que ustedes envíen al gerente, al agente regional, indiquen el periodo que ustedes tienen y la disponibilidad de su tiempo para realizar dichas prácticas. Existe un programa de lo que es de primer empleo, lo cual es remunerado. Mi pregunta va, para poder trabajar en este programa, en la CNT, ¿debemos ir directamente al Ministerio de Relaciones Laborales o hay alguna oficina en la CNT con cual nos podría ayudar con información? Dentro de la CNT, nosotros al momento no contamos con el formato de pasantías, únicamente prácticas estudiantiles. Las prácticas estudiantiles nos permiten a nosotros como empresa crear un vínculo con el estudiante sin generar una relación de dependencia, lo cual se requiere a la parte económico reconocida. Nosotros a través de la CNT al momento no tenemos la figura de pasantías. Es un proyecto que se está elaborando y que esperamos a futuro pronto pueda ejercerse y les pondremos después al conocimiento de ustedes. Nosotros como empresa del Estado somos muy abiertos a poder recibir a estudiantes, pero también mantenemos un formato mucho más cerrado que las empresas privadas, por ser justamente una empresa estatal. Nosotros igual estaremos informados de ustedes, de hecho, la gente humana ha tenido mucho contacto con universidades, sobre todo con la SPOR, por el perfil que ustedes manejan dentro de sus estudiantes y le hemos dicho incluso que a los más mis estudiantes ya para el tema de las prácticas. Pero lo que tú me estás mencionando, que es mi primer empleo, se ha contactado dentro de las pasantías. Y eso por el momento todavía no está vidente en nuestra empresa. Apenas tengamos dicho formato, les haremos conocer a través de los decanos de sus facultades para que ustedes puedan incluso acercarse y nos manejaremos a través del Ministerio de Relaciones Laborales con el formato estándar para que ustedes puedan tener conocimiento.